We care about what We care about what Buenos días a todos Aquí observamos un guapo pre-inca Este guapo que tengo en manos Es un guapo original de la cultura Chimú Las características son las siguientes El color monócromo Parecido a piedra Negro a sabache Ustedes pueden observar aquí El parecido a piedra También otra característica que presenta Es la representación Somorfa Quiere decir somorfa Porque en este caso es un animalito Un monito de la cultura Chimú Y la forma típica De la cerámica pre-inca Es forma globular Base plana Con un follete estribo O hasta cuente Pueden ahí poder observar Que se mantiene firme Este guapo original De la cultura Chimú Este guapo Representaba en sí Para las ceremonias religiosas Y también militares Es decir Servía como recipiente Para bebidas Granos Hojas U otras especies Vamos a compartirlo Con los alumnos De la institución educativa Perú-Japón Empezamos por aquí Como ven Su compañero está observándolo Está contemplándolo Que eso es bueno Seguimos por ahí Seguimos Seguimos Entonces Este guapo Somos valiosos estos guapos Representaban A la cultura Chimú Y hay un parecido Es decir Los guapos de la cultura Chimú Tienen un parecido A los guapos de la cultura Chaví En el color En el color Que es monófono Hay una coincidencia Por aquí seguimos Observándolo Si compañeros pueden observarlo Podemos temblarlo Bien Bien Entonces Gracias Muchas gracias Ustedes pudieron hacerlo Podrían contemplarlo Y solamente aquí En Perú-Japón Vaz 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 ¡Gracias!